¡Suscríbete! Manzana y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor inmensa más ancho que el mar Tus besos han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor a mi piel Tus besos procurándome que esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Tus besos que me arrollan, me dan la adicción Pasa muy profundo en mi corazón Vístete el amanecer Cómbrame con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es amor Oh, cuán alto y profundo es amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor a mi piel Tus besos procurándome que esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos son igual Increíble Increíble ¿Cómo te llamas? Jonael Santiago ¿De dónde eres? Yo soy boricua Te he visto muy suelto ¿Siempre has cantado toda la vida? Sí, he cantado toda mi vida Oye, pero toda tu vida ¿Cuántos años tienes? No puedo Tengo 11 años aunque no lo parezca Oye, te quiero felicitar Porque el dominio escénico que tienes Es increíble Eres boricua, papá ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo lleva ¿A quién tú elegirías esta noche como coach? Yo, yo me tengo que ir con Con Atalya Mi amor Mi amor Mi amor Llego una mala noticia No fue de casualidad Jonael, cantas bello Pero que te sueltes un poco Es una canción muy divertida Pásatelo bien Y sonríe Y mira a tus compañeros Mientras estés cantando Lo que yo voy a hacer Pues es practicar mucho Y hacer todo lo posible Para brillar como yo quiero Esta batalla va a estar Pero buenísima Buenísima Va a estar buenísima Buenísima Cuando alguno de ellos salga Va a ser una puñada al corazón Entonces no sé Natalia Entonces qué vas a hacer Te dejo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Guitarra Guitarra Un, dos, tres Y tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error No se errores No se eligen Para bien o para mal No voy a cuando viniste Y tú y tú Lo que hiciste fallar Aprendí la diferencia Entre huevo y el azar Quien te mira Quien te entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue Me he divertido un montón con esta presentación. Ustedes me recuerdan a mí la esencia de mi trabajo, que es disfrutar lo que hacemos. Gracias. Ay, 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 Natalia. No, 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 esto es horrible. Esto es horrible, porque además... ¿Qué vas a hacer? Esta decisión no tiene nada que ver con lo que habéis hecho el día de hoy, porque lo habéis hecho genial los tres, ¿ok? Pero el ganador de esta batalla es Yonahel Santiago. Yonahel ha ganado esta batalla de Team Natalia. Felicidades, Yonahel. Guapo. Suavemente bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame, besame Besame otra vez Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me da tus besos Suavemente Besa Besándome otra vez Suavemente Que yo quiero sentir tus labios Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito Siempre sigo calma Da un beso bien profundo Que me llega el alma Dame un beso más Que mi mente cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Besa Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Suavemente Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Yo te amo Yo te amo ¿Qué te pareció? Ay, Jonael Todavía estoy molesto contigo Que no te fuiste patín yankee Tremendo show, papi Tienes el paquete completo Tienes el paquete completo Gracias, gracias El mundo está vuelto loco contigo Ya hemos visto que puedes bailar Mejor que nadie Pero queremos verte ahora Pues con una canción Un poquito más íntima Necesito un siglo Una pelora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar No corras Quiero hacerlo otra vez Y fíjate en el tiempo Dile al tiempo Que perdonen Y a los años Que demoren Que los meses Tengan 30 días de más Voy a expresar la canción Y dedicar la canción para usted Dile al tiempo Que perdonen Y a los años Que demoren Que los meses Tengan 30 días de más Necesito otro siglo Una pelora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido En un bubujón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo, deprita, vencedor Que cantaba en el amor Y me diste a quemarte Yo la vi al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me copié de trapecista En un helito Y resbalé por la arrogancia Yo la miento Le ordenó mi alma Que borrara Que me acabara Y se rió mi cara Crónica de una muerte anunciada Sin ti mi vida No condice nada Estoy en pena Ya no cierro los ojos Colgate con gritos Sin tu amor Ay, ay, ay Ovasión de pie Hermanito, tremendo trabajo Estoy bien orgulloso De mis talentos boricua Gracias Talento boricua Que estás en ti, Natalia Pero ese es un hermanito mío Por encima de la boquilla Así que Tu presentación es un 10 Pero para llevarle un 20 Un consejito que le doy A los míos, a todo el mundo Es La pronunciación es bien importante Lo hiciste magnífico Lo quiero que hagas ahí A un nivel excepcional Así que Buen trabajo Gracias Hermana Te da una canción divertidísima ¿Quién es? Me ha dicho por ahí Un pajarito Que no sé yo Si te gusta mucho la canción ¿Eh? Te gusta o no El tiburón No A John a él Le di el tiburón Porque creo que es una canción Que le va a quedar genial Cuando tú salgas al escenario Me suene la trompeta Con el Tino noni Tino noni Tino noni Yonael es uno de los poquitos niños En la competencia Que baila Canta Y encima Tiene gracia ¿Ok? Porque él tiene mucha gracia Boricua Ahí está Ahí está Se la llegó El tiburón El tiburón Le puse unas melodías ahí Y la canto un poco Con mis ideas Pues Ahí la mejoré Se van a acordar con esto Por años Recuerda lo que te digo Me hace gracia Porque todo lo hace bien O sea Ese niño es un prodigio Tino noni Tino noni Tino noni Tino noni Tino Everybody mueve el ojo Todo junto a grite Sigue, sigue Sin problemas Pa' que vayan Everybody mueve el ojo Todo junto a grite Sigue, sigue Sin problemas Pa' que vayan Esta es lena Ok, esta nena Oye, esta robita Esta no hay novela Se quitó el camisón Cuando quien penetraba Los rayos del sol Me quedé espasmado Cuando esa princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita del fama Ella miró Ella pasó Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que esbarar Con esa muñequita Me guía el pozo brinca De seguida quise sacar a la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Que con él te fuiste Ahí está El tiburón Ahí está El tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón Se la llevó El tiburón No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue Que esta fiesta No termina No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Que esta fiesta No termina Ok, espérate Escucha esto Ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No parecidas, no parecidas, no parecidas Que esta fiesta no termina No parecidas, no parecidas, no parecidas Que esta fiesta no termina ¡Jonael! ¡Sí! 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 ¡Sí!